Pues buenas tardes a todos, soy Traxium Set, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de dos, tres anuncios que se dieron en el día de antes de ayer, ya lamento traerlo un poco tan tarde, pero bueno, yo creo que es muy interesante. Es lo que se ha llamado el Nacon Connect, es una conferencia de una empresa, bueno, una distribuidora, si no me equivoco, o productora. No lo sé muy bien, qué es Nacon, tengo que investigarlo, pero bueno, el caso es que desarrollan juegos, y entre ellos hay una desarrolladora de títulos que se llama Spiders, que hicieron recientemente un juego de rol que se llama Gritfall, al que os animo a echarle un vistazo, porque es un juego de rol que emulaba bastante las ideas que había en Dragon Age Inquisition, sobre todo, y es recomendable sobre todo porque ya que no se hacen muchos juegos de rol de este estilo, lo cual es una pena, porque a mí los Dragon Age me flipaban, o me flipan, y los Mass Effect y tal, así que se agradece un poco que estas grandes obras empiecen a tener competencia, pues gracias a compañías como esta Spiders, que se ya, que te digo. Y eso, hicieron Gritfall, que supongo que se ambientaba en la, por así decirlo, en la época colonial con toques fantásticos, que es muy interesante temáticamente, pero el juego, bueno, pues tenía sus problemas, lo cual no lo convertía en una obra grandiosa, pero sí que era una cosa que estaba bastante bien. Ya ha anunciado su nuevo proyecto, que se llama Steel Rising, que básicamente va de robots en la Revolución Francesa, y algo así como que Luis XVI se ha vuelto loco. Entonces vamos a ver el tráiler, que aún no lo he visto, entonces tengo bastantes ganas de echarle un vistazo, vamos a ver qué tal. Ahí está Spiders. Espérate porque creo que se para, voy a poner que esto grabe la pantalla mejor. Hazme un segundito, estos son problemas del directo. Captura de pantalla. Ahí está. No lo he estado pillando, voy a ponerlo así en pequeño, si no. Ya lo siento, pero bueno, podéis ver el tráiler por vosotros mismos, pero ya que la otra vez se petó, pues a ver si ahora se ve. Esto no sé si es problema del OBS o qué demonios pasa, pero bueno. No, definitivamente creo que no se está viendo. Nada, no se está viendo. Bueno, pero la idea es esa, ¿vale? Steel Rising, que ya lo lamento, no podré enseñaros el tráiler, os lo voy a dejar por la descripción. Pero bueno, la idea es un poco esa, ¿vale? ¿Qué cojones? La idea es un poco esta, ¿vale? Robots, automatas en la Revolución Francesa que se enfrentan contra nosotros, que somos una especie de Aegir o algo así lo han llamado. La verdad que suena bastante bien, o sea, me parece una temática interesante. Y es una empresa que me da la sensación de que si se le dirán más dinero, o sea, esperemos que este proyecto tenga bastante dinero detrás, creo que pueden hacer cosas muy, muy interesantes. Como digo, yo creo que es un mercado en el que tiene espacio, juegos de rol, juegos de RPG, y que puede estar muy bien, sobre todo si dan muchas opciones de diálogos de elección, que yo creo que es lo interesante de este tipo de juegos. Y esto va calando a lo largo de la historia, ¿no? O sea, quiero decir que las acciones van haciendo un efecto bola de nieve un poco, que acaba teniendo impacto más tarde. Que esto es lo que creo que se criticaba un poco del Gritfall, que, como digo, la idea del Gritfall, pues, estaba muy bien, pero por ejemplo, estaban dando opciones, pero al final se debatía un poco entre un final y otro, que eso lo ponía un poco, pues, de lado, ¿vale? El segundo juego del que han anunciado el nuevo trailer, este ya tiene un poquito más de chicha, es el Vampire The Masquerive Apocalypse, bueno, el Werewolf The Apocalypse, perdón, que si no me equivoco, es un juego en el que, bueno, pues, tú simulas que eres un hombre lobo y vas por ahí dando leches. Os voy a dejar el trailer también por la descripción, por si lo queréis ver, porque esto, como digo, pues, no me muestra las imágenes. O sea, el ordenón no me capta las imágenes, ya lo lamento, pero bueno, la idea es eso, eres un hombre lobo que va a ir por ahí dando tumbos. Y creo que el mundo en el que se ambienta es el World of Darkness, que es el mismo en el que está el Bloodlines 2, o sea, que eso es interesante. Y lo mejor es que han dado fecha de lanzamiento, ¿vale? No sé si lo podemos buscar en plan en Steam. Lo mejor es que han dado fecha de lanzamiento, que esto les cuesta mucho a veces a las desarrolladoras, ¿no? No sé si lo han puesto por... Bueno, está por ahí el trailer. Va a llegar en español, lo cual también está muy bien. La idea es, pues, que eres un hombre lobo y creo que va a tener elementos de RPG, vas a ir subiendo el nivel y ese tipo de cosas. Tienes distintos... Mira, por ejemplo, al ser humano, pues vamos teniendo interacciones y vamos dialogando. El lobo es para seguirlo y exploración y el hombre lobo es para combatir y matar mucha gente, o sea, que eso suena guay. Y como digo, llega el 21 de febrero del año que viene, así que, bueno, al menos tiene una fecha de lanzamiento. Ya digo, no os puedo enseñar que hice el trailer, pero tampoco pinta mal, la verdad que está guay. Y como digo, pues más cositas que se hagan. O sea, al fin y al cabo, me alegro un poco que Paradox esté siendo... O sea, no pongo en duda que vaya a ser mejor o peor producto. Pero sí que me gusta que Paradox, en cierto modo, esté dejando la IP a otros desarrolladores para que vayan creando cosas, ¿no? Que no hagan como, yo que sé, Blizzard u otras empresas, pues que para que les cuesta que se hagan videojuegos sobre sus IPs cuando tienen tanto potencial, ¿no? Así que mola que estén haciendo tantas cositas con la franquicia World of Darkness, ¿vale? Así que es un interesantillo. Juego de la siguiente generación, creo que no sale en Xbox One ni en Play 4, sale en las siguientes consolas y en PC. Así que es muy interesante. Pinta mal, ya os digo, os dejaré los trailers por si los queréis ver. Y finalmente, el último, que creo que este... No sé si lo han anunciado o ha sido reveal o algo así. El Swansong. No sé si ha sido reveal o qué ha sido. Yo conocía la existencia del mismo. Creo que habían dado... No sé si pusieron en la Paradox con simplemente el nombre o algo así o que estaban trabajando en ello. Y el Swansong, pues básicamente otro juego ambientado en el mundo de Vampire de Masquerade. Y creo que va a ser de RPG y tenemos que ir tomando acciones y decisiones de este tipo de cosas, ¿vale? No sé si podemos ver alguna web o algo así. Porque, como digo, quería ver los trailers, tío. Me hacía bastante ilusión, pero... Anunciado el 21 de octubre... Sí, pues efectivamente se anunció en la Paradox con, así que... Bueno, tenemos aquí una noticia de Vandal que podemos echar un vistazo. La hace Big Bad Wolf Studio y va a llegar para nuevas consolas y para las actuales. O sea que sí que sale... Entiendo este año o a principios del que viene. Entiendo que no será tan potente gráficamente. Mucho énfasis en las acciones de nuestros personajes. Pues bueno, buenas noticias por ahí. Como digo, para los amantes del RPG, vamos a tener estos tres juegos que nos llaman bastante la atención. Sinceramente, pues, como digo, me alegro bastante que se hagan RPGs. Porque tengo la sensación de que hoy en día se están haciendo solo dos tipos de RPGs. O los AAA, que de RPG, seamos sinceros, no tienen mucho. Estilo los Assassin's Creed nuevos y tal. O se están haciendo estos RPGs en 2D, estilo, pues, Pillars of Eternity y tal. Que están muy bien, pero yo creo que se había dejado un poco de lado. Pues todo lo que había hecho Bethesda, ¿no? Coño, los Bioware. Los que habían hecho Mass Effect, que habían hecho Dragon Age. Hicieron el truñaco del Anthem. Pero bueno, parece que para una empresa que hace todavía RPGs de ese estilo, pues, coño, vamos a estar pendientes. Sobre todo este Steel Rising, que desde luego, otra cosa no, pero tiene bastante, bastante buena pinta de cara al futuro. Pero bueno, seguramente este no lo veamos hasta 2022. Habrá que ver, obviamente no. Pero si no nos han enseñado gameplay ni nada de momento, pues, yo sería bastante paciente. El que sí que va a llegar, antes va a ser, como digo, este Werewolf de Apocalypse. Apocalypse, que, o sea, yo porque no controlo mucho de la franquicia o de la IP de World of Darkness, pero esto para la gente que sea fan tienen que ser unos tiempos de puta madre para ellos, ¿sabes? En plan, un montón de juegos. El Bloodlines 2, el Apocalypse este, el Werewolf y el Swansong ahora, o sea que guay, no sé. Para los fans de la franquicia. Y como digo, el Swansong este es que ya lamento no poder enseñar nada a ti. Vamos a ver si hay alguna foto o algo. Voy a tener que trabajar con este tipo de cosas, porque parece que el portátil este no va de más, macho. Bueno, alguna imagen, pero parece que es cinemático esto, ¿no? Que a nivel cinemático, pues, no nos vamos a enterar de muchas cosas. Aquí parece que vemos los tres personajes. ¿Esto es la Epic Store? Creo que llegan a Steam y a la Epic Store todos en general, ¿vale? No sé si se está viendo esto. Sí. Creo que todos en general llegan a Steam y a la Epic Store, así que opciones ahí de compra. Bueno, violencia. Bien, pero parece que lo que se puede ver de tráiler es una cinemática, así que tampoco me emocionaría mucho. Ya digo que a nivel de tráiler lo único que quizá es interesante es el del Apocalypse, ¿sabéis? Porque es el único que está como cerca de llegar. El Steel Rising es un teaser, no se ve absolutamente nada, pero la temática suena bien, ¿sabéis? Y finalmente, pues, el Swanson parece que poquito se sabe también. Nada más, chicos, espero que os haya resultado de interés este vídeo. Como digo, ya lamento no enseñar los tráilers, pero al menos que conozcáis la existencia de estos productos que están en desarrollo y que, bueno, intentaré estar medio pendientes de ellos, como he estado haciendo con el Bloodlines, por ejemplo, el Empire of Sin y tal, para que, por los que tengáis un mínimo interés en ello, pues, podáis estar pendientes por el canal. Nada más, chicos, muchas gracias por llegar aquí. Nuevamente, pedir perdón o disculpas por la creación de los vídeos últimamente, pero eso es lo que puedo hacer con este portátil, no más de sí. Nada más, chicos, gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.